Hola a todos nuestros queridos amigos de Toma Nota. Nueva semana, nuevo informe. Hoy sobre artistas riojanos. Podríamos decir que todas aquellas actividades artísticas y culturales han sufrido un golpe importante tras no poder llevarse a cabo en eventos. Sin embargo, aquellos artistas han encontrado en las redes sociales la solución para solventar eso. Artistas de nuestra tierra nos abren virtualmente las puertas y nos comparten sus más grandes trabajos en este informe, cómo subsisten, el esfuerzo que hay en cada una de las cosas que realizan y cómo es su relación con sus públicos. Hola, mi nombre es Jazmín y soy un poco de todo en Instagram. El tipo de arte que yo hago es ilustración digital, tradicional y también saco fotos. Lo defino justamente como un poco de todo lo que yo soy, lo que me gusta hacer y lo que pienso. Mi nombre es Rocío Gómez, soy estudiante de comunicación audiovisual. Me dedico a hacer fotografía artística, escribir poesía, edición, diseño, dibujo, un poquito de todo. Mi nombre es Sergio Quintero, yo soy artista de La Rioja, músico y soy el presidente de la Asociación Civil de Artistas Independientes, ACAI. La asociación surge en el 2019, nos impulsamos entre todos a trabajar, sentimos y vemos que es muy necesario, porque bueno, también una de las cosas que nos enseñó la pandemia fue que debemos ser solidarios y cuánto dependemos del otro para poder hacer crecer este sector de la sociedad, este sector de la economía, que es el arte. Bueno, todo empezó en una clase de literatura cuando leímos el poema Tú me quieres blanca de Alfonso y Storni. Ese día ese poema movió algo en mí que despertó como siento interés de trabajar con ciertas temáticas. A partir de eso yo hice mi primera foto artística, que era mi espalda desnuda en unas montañas, solamente se veía a mi espalda, y la subí a las redes sociales con ese poema. Los comentarios que recibí fueron muy negativos, había como mucha gente muy enojada por ese tipo de contenido en las redes sociales, y después entendí que el problema no era la espalda, sino que era un montón de otras cosas, malas representaciones que teníamos sobre el cuerpo, sobre qué mostrar, qué no, qué vende, qué no. Entonces ahí decidí y me di cuenta que lo que quería hacer era trabajar con ese estilo de fotografía y empezar un poco a cambiar esos comentarios. A la hora de crear contenido las redes sociales son muy importantes porque lo que yo busco es que el mensaje que quiero transmitir sea entendido de la mejor forma posible. Primero empecé subiendo fotos con mis pensamientos o sobre cosas que me llamaran la atención, después seguí subiendo dibujos donde mis amigos son los protagonistas, y ahora me encuentro haciendo ilustraciones que contienen ideas que yo quiero compartir. En un principio subía todas las fotos y el contenido que hacía en mi Instagram personal, pero después me di cuenta que podría hacer un Instagram que sea solamente para eso y destinarlo solamente a eso. Entonces ahí surgió el Instagram de Desilumina. Una de las razones que me llegó a creerme ese Instagram y compartir mis cosas ahí fue mi creencia de que las cosas cuando se comparten, cuando las vi otras personas, es cuando empiezan a funcionar, a tener un significado diferente con el comentario de las otras personas y con la perspectiva que tienen las otras personas sobre lo que haces, te nutrís, creces un montón. Cualquier proyecto, cualquier cosa que salga en las redes sociales, bueno, ya es cuestión de ver cómo la gente los recibe, ¿no? En el caso nuestro, cuando empezamos el festival el año pasado, Renovarte, en el Galpón de la Vieja Estación, generamos nuestra cuenta en Instagram, en Facebook, ¿no? Y bueno, instantáneamente se juntaron y se sumaron muchos artistas, muchísimos artistas y también muchísima gente, digamos, del público en general, que también hace su aporte desde la difusión, desde, no sé, donaciones y cosas que uno necesita, ¿no? Sobre todo desde los artistas, ¿viste? Que sea una iniciativa de los artistas y que se sientan también contenidos y que sepan que hay un lugar donde pueden generar trabajo. Mi principal inspiración son mi familia, mis amigos y mis vivencias personales, ya que en ellas me baso para realizar un dibujo. También me veo muy influenciada por mis ideales, como por ejemplo la lucha feminista, que está presente en algunos de mis dibujos y en las ideas que yo comparto. Actualmente, la fotógrafa que más me inspira a hacer lo que hago es Anna Harp, que es una fotógrafa que se dedica específicamente, o más que nada, al retrato de nudos artísticos de mujeres y lo hace de una forma increíble. Y al mismo tiempo paso un poco cliché, pero también las personas que me inspiran son mis amigas. Tengo amigas muy talentosas que escriben, que hacen fotos, videos y que están todo el tiempo poniendo en cuestionamiento muchas cosas que me parecen súper interesantes. En cuanto también a Instagram y lo que son las redes sociales, hay una aceptación, como te decía, muy positiva. De hecho, a los cuatro días de decretada la cuarentena, nosotros estábamos realizando el Festival Cuarentusa, con varios artistas ahí, con diseñadores que estaban pintando en vivo, dibujantes, músicos, actores también que un poco hablaron de eso. Se da de una forma natural porque todos usamos las redes, así que no hay una cosa ahí rara, digamos. Bueno, en cuanto a cómo gestiono mis redes, en un principio, Seilumina surgió como una bitácora, entonces era como un lugar en donde yo subía cualquier tipo de contenido con el único fin de saber a dónde quería llegar o qué es lo que quería hacer, como un autoconocimiento. Actualmente, en Seilumina se está llevando a cabo un proyecto que se llama Proyecto Cuerpas, que involucra a muchas artistas de diferentes índoles a que trabajen en conjunto bajo el concepto de los estereotipos que tienen los cuerpos femeninos. Y cómo romper un poco esos estereotipos. A partir de la creación de ese proyecto ya sí empecé a tener como más una organización de lo que subía, cómo se subía, una especie de estética, de tener un lineamiento también en las temáticas y demás. Entonces, bueno, ya ahí sí se volvió como algo más de un laburo. La gente que me sigue es muy copada a la hora de compartir y comentar mis publicaciones. Parte de ellos son mis amigos y mi familia, a quienes les agradezco un montón el apoyo y la difusión que me dan. Y otra parte son colegas ilustradores, a quienes también admiro y agradezco un montón. Mis seguidores actualmente juegan un papel bastante fundamental en Seilumina. Básicamente porque con esto del proyecto, al ser un proyecto colaborativo que requiere de que diferentes mujeres artistas colaboren y aporten su arte, tienen un rol fundamental los comentarios, las cositas que nos van diciendo, las temáticas que piden, que tratemos. Se tienen muy en cuenta, estoy constantemente escuchando y viendo qué es lo que opinan. Sobre todo también para no ofender a nadie, para no construir un mensaje erróneo, para que las cosas funcionen correctamente. Porque el objetivo de este proyecto es justamente que entre todas podamos ir reivindicando un montón de cuestiones, aprendiendo y acompañándonos en todo esto. ACAI es súper importante para los artistas. Es la primera asociación que va a nuclear a todas las ramas juntas del arte. Y lo que buscamos es justamente eso, la contención de los artistas y la visibilización de varias ramas del arte. Nosotros nos adaptamos rápidamente, no solo con el festival que te comentaba, el Cuarentusa, sino también con los nexos que se fueron dando dentro del grupo de WhatsApp que tenemos. Si bien la asociación no la hemos dado a conocer a la sociedad en general, sí seguimos trabajando entre los fundadores. Y bueno, se dieron cosas, por ejemplo el festival The Musical Squad, los chicos que están ahí, si tienen algún evento o un streaming, lo publican en el grupo y al toque estamos todos compartiendo, charlando, pidiendo opiniones de arte. O sea, se generó un lindo espacio de contención y de un ambiente también de trabajo, de un ida y vuelta muy copado, que bueno, también es una de las razones de la asociación. Así que estamos contentos, vamos a esperar que pase todo y que podamos tener la personería para hacer una linda presentación y ya poder empezar a invitar a todos a sumarse a esta asociación. Así que nada, los invitamos, pueden seguirnos en Instagram como Acá Isla Rioja. Y bueno, se van a venir cosas muy lindas. Por último les invito a todos a que se pasen por el Instagram de Celumina, que es lo que estamos haciendo. Y a las artistas mujeres, las invito a que participen del proyecto Cuerpas, a que siempre confíen en su arte, en lo que hacen y que sepan que en Celumina siempre van a tener un lugar para participar, debatir y compartir su arte. Les agradezco el programa Toma Nota por el espacio. Un saludo a todes y que estén bien.